Tan lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entré a esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero hay las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarla Ni espero que lo haga Pues ya para qué Se acabó el romance Casaste una vida Se acabó el dolor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejarte quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Sírvame otra copa Que quiero olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Señor tabernero Pero es imposible Pero es imposible Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejarte quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Ya que es imposible Dejarte quererla Señor tabernero Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar De llorar De llorar